Música 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 de bañazo y temazo de inamor al iré penarte y con un acerendo y por y con un día me deslobiará se no hará que a mi hija se estén de fuma y mojadas se dejo ser tan notices de mi hija se dejo a echar la nueva vida ¿por qué? a la guerrida ciudad florida la que llamamos bello jardín por ser tan noble y bien querida los fernandinos tosan sin fin es un delirio la fernandina con su atadío de gran mujer tiene el alma pura divina guarda en su pecho dulce querer es tu orgullo ciudad pujándose una fuente para el saber donde tus hijos muy anhelantes te den un nuevo amanecer ahora y siempre ciudad querida tu nombre llevo en mi canción y los ensueños que en tu sanidad los tengo dentro del corazón y los ensueños que en tu sanidad los fernandinos te den un nuevo amanecer y vas escrito en tu destino lo más sublime y lo mejor y tu futuro muestra el camino de gran progreso ciudad de amor eres la cuna de ilustres hombres que elaboran tu bienestar y eres motivo para que asombres por tu grandeza ciudad natal es tu orgullo ciudad pujándose una fuente para el saber donde tus hijos muy anhelantes te den un nuevo amanecer ahora y siempre ciudad querida tu nombre llevo en mi canción y los ensueños que en mi sanidad los tengo dentro del corazón después de tanto anhelar y mucho a Dios rogar llegaste a nuestro hogar trayendo alegría y paz carlitos eres mi sol de mamita la ilusión como una bella canción alégrase de corazón como una bella canción alégrase de corazón tus hermanas hoy contentos por ti siempre han aclamado y nuestro sueño adorado lo convertiste en realidad tú das la felicidad como un divino tesoro carlitos ahora ya todos hoy te queremos cantar con tu sonrisa infantil y tu mirada inocente recorres tan dulcemente entre pimpollos y colores tus hermanitas felices te miman tan tiernamente y juegan alegremente con el rey de sus amores y juegan alegremente con el rey de sus amores tus hermanas hoy contentos por ti siempre han aclamado y nuestro sueño adorado lo convertiste en realidad tú das la felicidad como un divino tesoro carlitos ahora ya todos hoy te queremos cantar carlitos ahora ya todos hoy te queremos cantar en realidad Una bella habla de amores con un cantor, sin decir nada, muy dulce amada, canta delicias con las caricias de algún mancebo, de algún mancebo conquistado. Tienen las parejas entre las rejas del techo amigo, allá el abrigo, las tortolitas, las tortolitas para dormir. Oye las flores a los amores, lindas y malvas, solo sin calma, yo triste lloro, yo triste lloro, mejor. Sobre natura, con gran ternura, suave descansa, la noche avanza, todo se duerme a mi alrededor. Duele la sombra sobre la alfombra del verde pasto, allá en el vasto cielo azulado, cielo azulado cruza un pulgón. Algún señero lindo lucero de luz dorada, la enamorada, pena recibe, pena recibe de un probador. Solo mis ojos que en los antojos te andan buscando, siempre llorando, esta mi vida, esta mi vida me pone cruz. Por el oriente muy suavemente nace la aurora, es ya la hora en que todo empieza a despertar. Sobre las flores riman primores las avesillas, allá en la orilla del verde monte, del verde monte suena un cantar. Allá en el cielo suce solero pierde la noche, en el derroche de luz radiante, de luz radiante renace el sol. Con la alegría de repentina se anuncia el alma, solo mi alma muy triste llora, muy triste llora me pone. Yo quiero darte mamá, en esta casa. La unción nativa, un presente hecho polca con mi cariño y mi vida. Expresión de gratitud por tu amparo y bendiciones, que me guiaron por siempre hacia senderos mejores. En todos mis pactos fuiste, inspiración de bondades Pues de esos sabios consejos, los convertía en realidades Mamá de mi hombre juego, en esta expresión de mi alma Que lleva en alas del viento, al corazón que te ama Yo quiero darte mamá, en esta canción nativa Un presente hecho folga, con mi cariño y mi vida Expresión de gratitud, por tu amor y bendiciones Que me guiaron por siempre, hacia senderos mejores En todos mis pactos fuiste, inspiración de bondades Pues de esos sabios consejos, los convertía en realidades Mamá de mi hombre juego, en esta expresión de mi alma Que lleva en alas del viento, al corazón que te ama Te he visto una vez Y no imaginé que te convirtieras en la luz y sombra de mi corazón Desde aquella vez te empecé a querer Empecé a soñar tenerte conmigo por la herida Todo lo intenté, todo por amor Siempre pienso en ti, pero nunca recibí tu comprensión Quiero que esta vez escuche mi voz Solo te diré que no me niegues tu amor Siempre te amaré, no renunciaré Hasta amor sincero que llevo muy dentro y que es para ti Y si alguna vez te acordaste en mí Piensas que soy vivo y que siempre existo solo para ti Todo lo intenté, todo por amor Siempre pienso en ti, pero nunca recibí tu comprensión Quiero que esta vez escuche mi voz Solo te diré que no me niegues tu amor Te awake no me no me no me no me no me no me Música Recuerdos que en mi vida ya por siempre quedará Y toda la tristeza que mi alma sentirá y quemará será por ti Y aquel amor que un día nació Se apagará ya con tu avión Y esa ilusión que en ti por qué olvidarás Y nada más yo cantaré Una canción y ella será Como la flor que yo te di Cuadrita está Música Querida tú al marcharte de mi lado dejarás Recuerdos que en mi vida ya por siempre quedará Y toda la tristeza que mi alma sentirá y quemará será por ti Y aquel amor que un día nació Se apagará ya con tu avión Y esa ilusión que en ti por qué Lo olvidarás Y nada más yo cantaré Una canción y ella será Como la flor que yo te di Martita está Lo olvidarás Como la flor que yo te di Anoche soñé contigo, cuánto me amabas, dulce amor mío Soñé que tú me decías, como antes te quiero mucho Fui tan feliz, estando así los dos Con mucho amor, como ayer Y comprendí, al despertar sin ti Que para siempre te perdí Y hoy pido al cielo, para que vuelvan Aquellos días, en que me amabas Y me entregabas, toda tu vida Anoche soñé contigo, y entre sonrisas me repetías Te quiero, te quiero mucho Tú eres mi vida, y mi alegría Fui tan feliz, estando así los dos Con mucho amor, como ayer Y comprendí, al despertar sin ti Que para siempre te perdí Y hoy pido al cielo, para que vuelvan Aquellos días, en que me amabas Y me entregabas, toda tu vida Te quiero, te quiero mucho ¿Pueden ser, te quiero mucho Eres madrecita, tan dulce, tan tierna Eres cual ninguna virtuosa mujer Hoy quiero cantarte, hoy quiero decirte Y en mi canto darte mil versos de amor Por tantos desvelos, por tantos cuidados Gratitud inmensa lleguen hasta ti Hoy que es tu día, mil felicidades Y que el Dios del cielo te haga feliz Mis versos te abrazan, mis versos te besen Y junto a los míos con inmenso amor Saludos sinceros, por siempre recibas De todos tus hijos, con besos de amor Por tantos desvelos, por tantos cuidados Gratitud inmensa lleguen hasta ti Hoy que es tu día, mil felicidades Y que el Dios del cielo te haga feliz Hay un hijo y paja y te es la reina El agua que me da, mil felicidades Por tantos menos품es de amor Por tantos tookos, cuando también 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 Acura de underscura de amor Lleva una tradición, mis versos te abrazar Y que es el esclavir, cada tambor No, bienvenida lo que ofrezca Y que el Dios de Dios deливо Por lo tantoyk status Balinotis, feicaturo, aloha, minayocuro, roja silba, curuzú Ay, juiceta, de la reina rojeteata, fronterá la bajada, no hay tiba un día va Ay, pota, ay, juiceta, ambas, yo me acenderé, salte Ay, pota, andres, esculpe, en el patán, se lo vas mal Se fusil, yo y mi potín, se les hace maestina, prevención de que sexina Eres por ser un haití, rejecha de guaraní, te cobe o despreciaba No te crezco, viapotaba, bajo el sagrado polví Ica, tu, buca, yuyen, baja, yca, tu, el chamano Re, que na, ser a vos, siempre, firme, en el patín Se hará, ay, juiceta, tu, pu, co, ese, corazo, co, ape Amoiteño, ay, no, ja, penean, vuelce, tu, pu, asú Ay, me loen, para, piti, amon, huacera, en la tu, sape Teñe, en mi, cuatía, de ne, irá, ja, hasta, tu, mi De que na, eña, pu, ti Codesón, de viaje, llába, opura, y me ve, llába, ocara, pote, pu, emí Codesón, de viaje, llába, ocara, pote, amon, huacera, pote, amon, huacera, pote, amon. Amoiteño